... Tensión en la frontera de nuestro país con Chile. Pasada la medianoche de esta jornada, tres carabineros chilenos han detenido a tres militares bolivianos acusándolos de contrabando. El último comunicado por parte del gobierno de nuestro país ha dado a conocer que estos militares estarían realizando un operativo y han pedido su liberación. En el momento del territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o que son militares del país de la ciudad de Bolivia, los cuales portaban armamento de fusil y morizó un tipo de guerra. Hombre librado. ¿Por qué tiene barba? Ahí tiene barba, momento, mira. Pasada la medianoche, carabineros de Chile detuvieron a tres funcionarios de la dotación del batallón del CEO de la Paz de la lucha contra el contrabando de Bolivia. Por robo con intimidación y porte de armas de guerra. Penitentas del puesto Vitarina. Están entrando a mis puestos, los contrabandistas han perdido a la guerra. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Sargento. Sargento segundo. ¿Qué grado tiene usted? Tenemos dos tenientes y un sargento. El hecho ocurrió en el sector de Pisigachoque, Colchane, región de Tarapacá. ¿Ah? ¿Qué grado tiene usted? ¿Quiere lo tiene? Chile califica de grave incidente en la frontera que involucra militares bolivianos. Por lo tanto, es grave por la cantidad de kilómetros que se internan estas personas. Es grave porque también efectúan disparos con sus armamentos de guerra. Y por supuesto, en ese contexto, uno lo que quisiera de parte de ellos es la misma colaboración que tenemos nosotros. Por lo tanto, si no se colabora, y más encima tenemos efectivos, aparentemente, ciertos militares, colaborando con bandas o ellos mismos generando daño, afectan por supuesto la seguridad nacional. Esta detención se produjo luego de que un patrullaje preventivo fronterizo, donde descubrieron a estos soldados bolivianos que habían sido denunciados de robar vehículos. Los detenidos fueron el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níjar Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal. El Ministerio de Defensa afirmó que los militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile fueron interceptados mientras cumplía tareas de lucha contra el contrabando y anunció que se activaron los canales diplomáticos para liberarlos. Seguimos hablando de este tema, este nuevo conflicto entre Bolivia y Chile que nació esta madrugada con este intenso operativo por parte de caranabineros chilenos allá en Pisiga, puntos fronterizos entre ambos países. ¿Qué dice Chile? Chile asegura que estos militares bolivianos violentaron abruptamente el territorio chileno con fines delincuenciales. Ellos presumen contrabando. ¿Qué dice Bolivia? Bolivia indica que los militares estaban persiguiendo precisamente contrabandistas. Hay tres militares bolivianos actualmente detenidos y continuarán detenidos en esta condición por al menos tres días para esperar una audiencia cautelar. Hay también un militar que se encuentra herido y recibe atención médica en Oruro. Bolivia apela a una solución diplomática, aunque algunas autoridades, en este caso el alcalde de Colchane, asegura que la solución diplomática no es el camino correcto en este caso. Bueno, me encuentro en la localidad de Pisiga, choque. Una vez más, esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano. En esta oportunidad nos enfrentamos a una situación compleja donde se pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos y por cierto, como municipio en protección de la seguridad de nuestros vecinos vamos a hacernos parte como querellantes en este caso para que el gobierno no le dé una salida diplomática ni política a casos ocurridos en los años anteriores. Solamente decirles que vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros vecinos de Colchane. Mientras tanto, estos tres militares permanecen en la cárcel de alto auspicio. Las autoridades judiciales de Pozo Almonte determinaron que los tres militares aprendidos la madrugada de este miércoles en la frontera Pisiga-Colchane permanezcan detenidos por otros tres días en alto auspicio hasta donde serán trasladados por carabineros de Chile. De acuerdo a los antecedentes policiales durante la madrugada de este miércoles personal de la subcomisaría Colchane realizaban labores preventivas en la frontera con Bolivia y notó la presencia de tres personas quienes denunciaron haber sido víctimas del robo de sus vehículos por parte de sujetos que vestían uniforme militar y se identificaron como autoridades del ejército del país vecino. Según informó la fiscalía, las tres víctimas denunciaron a carabineros haber sido intimidadas por los imputados y otros sujetos para sustraerle los vehículos en que se movilizaban. Desde el gobierno nacional aseguran que ya realizan gestiones diplomáticas para que los tres militares se puedan regresar a nuestro país. Los tres efectivos continúan detenidos, detenidos por los carabineros de Chile, pero se está haciendo, vuelvo a reiterar, las cuestiones diplomáticas de manera muy activa por medio de nuestro canciller. Así se pronunció el ministro de Defensa respecto a los tres militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile la madrugada de este miércoles, acusados del robo de vehículos. Novillo aseguró que la detención se realizó en un punto fronterizo ilegal y que se trata de una confusión. Utilizando este paso ilegal, fronterizo es que estos vehículos fueron parte de la acción de lucha contra el contrabando. La denuncia también de bolivianos. Reveló que existe un militar herido y que se encuentra en Oruro recibiendo atención médica. Si se utilizó o no armas de fuego es también sujeto a aclaración. Un efectivo, un oficial boliviano ha sido herido. Mientras tanto, la suerte de los militares detenidos se define el día sábado mientras ellos continúan detenidos. Los funcionarios militares ejercían en ese minuto labores de persecución de personas que cometían delitos de contrabando ingresando mercadería ilegal desde Bolivia. Lo cierto es que ellos no cometieron un delito en territorio nacional. Lo que ellos hacen es la persecución de un delito en territorio boliviano que necesariamente concluye en territorio chileno. Para hacer una denuncia rojo no es necesario, no es exigencia legal que se tenga que acreditar la propiedad de la especie sustraída. Y la ley protege incluso al poseedor y en algunos casos hasta el mero tenedor de los delitos contra la propiedad. Solicitamos que se decrete la legalidad de la denuncia por ajustarse al accionar del personal de cariño absolutamente la legalidad. Mi vehículo se detuvo, nos bajamos y fue en el momento donde vinieron a recusirme. En ese instante fue donde me golpearon la cabeza con las pistolas y me abrieron la verdad que tengo una guía de cuatro puntos y otra que recién van a postular. Toda vez que no hay oposición por parte de la defensa una impresión de paso de la detención por el máximo algrado está por tres días. Bien, ¿cómo se pide entonces a tratar a los tres detenidos a dependencia de Gino de María y Chile? Ahí administrativamente lloverán, era la cárcel de alto piso, ¿no?